Hay que repartir el poder. ¿Repartir el poder qué significa? Hay que facilitar el acceso a las altas magistraturas del Estado. Estoy hablando de judicatura, pero estoy hablando también de altos funcionarios. Estoy hablando de muchos cuerpos, con una mentalidad valada de redundancia muy corporativa, donde, en general, desde hace bastante tiempo, están llegando sectores sociales demasiado parecidos entre sí, con demasiada endogamia. Hay que facilitar el acceso de gente de diferentes procedencias sociales y geográficas, hay que abrir y ventilar y permitir que otros perfiles de clase y geográficos lleguen. Hay que liberar el Consejo General del Poder Judicial del secuestro al que lo tiene sometido el Partido Popular y el Partido Socialista tiene que dejar de permitir que el PP se ría del gobierno de España. Seguir haciendo viajecitos a Bruselas, porque esta vez que ha dicho el PP que esta sí que es la buena, es seguir dejando que el Partido Popular se ría de todos nosotros, porque yo no sé cuántos líderes fallidos hacen falta más el Cénova, que llegan como moderados, con este sí que se va a poder pactar, y que se comportan siempre igual, con un solo patrón. Para la derecha que tenemos en España, el único poder legítimo es el suyo. Todo poder que no sea suyo es ilegítimo, y tratan o de tumbarlo o de disciplinarlo. O te tumbo, o por lo menos te disciplino y te enseño que si estás, te tienes que comportar como pidiendo perdón y pidiendo permiso por ser. A eso no sé, una carta puede estar bien para arañar unos puntitos en las encuestas, pero lo que hay que hacer en España es democratizar el poder en el Estado y el poder económico. Y eso es repartir el poder, repartir la posibilidad de acceso al Estado, y equilibrar la balanza entre grupos sociales. No puede ser que las mismas familias lleven décadas, más de un siglo en nuestro país, concentrando tanto poder frente a la inmensa mayoría, porque juegan a un juego de mesa que está trucado. Cuando a las urnas le dan la razón, lo tienen todo. Cuando a las urnas no le dan la razón, te lo pueden bloquear casi todo. Bueno, para que haya un pluralismo sano en España, hay que equilibrar el juego. Y ya digo, ellos no mandan cartas, ellos hacen. Nosotros en realidad deberíamos escribir más en el BOE, que referiría al género BOE que al género epistolar. Y nos hemos esforzado desde Sumar y nos esforzamos todo lo posible para escribir más en el BOE que en las cartas.